Si este video llega a 3457 likes, continuaremos con esta serie chicos Si, si, yo se que despues de mas de un mes de desaparecido chicos, vengo a pedirles likes Es raro pero pues, hola Una disculpa por tardar tanto tiempo en subir videos chicos, pero estuve buscando una persona que me editara los videos El dia de hoy hicimos este acepto el reto que es una serie que teniamos desde hace años Y que afortunadamente muchos youtubers subieron e hicieron que esta serie no se muriera Y que no se estancara simplemente en mi canal Pero esta vez chicos, lo haremos en Bedwars Espero les guste la dinamica, espero les guste que traiga Bedwars Si les gustaria que lo siga trayendo, diganmelo en los comentarios Ya que muchos de ustedes se han estado preguntando ultimamente y me lo han estado preguntando a mi sobre todo chicos Como puedo jugar con mis amigos Pues les traigo la solución definitiva chicos Qbox Host es una pagina en donde puedes rentar tus propios servidores Ya sea para jugar con tus amigos o para jugar con muchas mas personas Es una pagina en donde vas a encontrar almacenamientos VPS Alojamientos de Minecraft, servidores dedicados, de todo un poco chicos Incluso hasta vas a poder contratar tus propios dominios Para que tu servidor tenga una IP exclusiva Y todo esto chicos a precios muy, muy accesibles Les voy a dejar el link de la pagina y de las redes sociales de Qbox Host en la descripción Cualquier duda que tengan chicos, contáctense con ellos por su Twitter Pero yo les recomiendo demasiado que contraten sus servicios porque son buenos De muy buena calidad Y aparte, demasiado barato chicos Porque en comparación a otras paginas están a muy buen precio Si ordenan un servidor, pasenme la IP Y nos jugamos unas partidas Comencemos con los retos Gente hermosa de YouTube Sean bienvenidos a un nuevo video Chicos, el día de hoy vamos a grabar un videito épico El día de hoy estamos aquí en el servidor de mc.legendity.es Con toda esta gente que anda brincoteando por acá Que me está acompañando en grabar este video Y el día de hoy traemos una serie chicos Que ya tenía demasiado tiempo que no traía Que era Acepto el reto El día de hoy, 3 dificultades, clics por segundo Así es que chicos, hemos activado la opción de clics por segundo Que está del lado derecho en la parte de arriba Para que ustedes vean cuantos clics por segundo vamos a hacer Hay 3 dificultades chicos La primera va a ser hacer 5 clics por segundo Que va a estar difícil Va a ser la más complicada Después hacer 10 clics por segundo Que es lo que yo normalmente hago con clics normal Que más o menos como pueden ver y darse cuenta Son 10, 11 o hasta 12 Y después y 3 clics para hacer hasta 14, 15, 13 y así Va chicos, así es que la situación va a estar increíblemente intensa En estas partidas Miren, algo que podría hacer chicos es poner cámara ¿Quieren que ponga cámara? Empezamos con 5, 5, 5 Va, empezamos con 5 para que sea la dificultad más difícil ahorita Y poco a poco vayamos haciendo la dificultad menos difícil O sea, la más fácil Va A ver, me va a costar hacer 5 clics por segundo Porque yo estoy acostumbrado a hacer más Y por lo tanto tengo que cliquear como que muy lento Muy suavecito, muy despacito Y tengo que atinarle bien a los clics amigos Así es que se va a poner difícil la situación Esperemos no perder esta partida Lo que voy a hacer ahora es juntar 12 de iron Poner esto aquí Poner esto por acá De hecho podríamos ir por los contrincantes No lo sé amigos Podríamos ir, no podríamos ir No sé qué va a pasar en estas partidas Porque me ponen de nervios Miren, tenemos a uno por acá Le voy a llegar de una A ver, espero que él no me llegue Tengo que enterarme que tengo que hacer 5 clics por segundo Se vienen 5 clics por segundo 5 No sé cuántos estoy haciendo amigos Espero que sí esté haciendo poquitos GG Hicimos 5 amigos, hicimos 5 Le quitamos la cama Nos escondemos tantito Que piense que nos fuimos Y se vienen otros 5 clics por segundo No Increíble 5 Ahí está buenísima Primera kill con 5 clics por segundo chicos La hicimos bien Pero bueno No me preocupa nada Porque la gente no nos está focuseando Miren, ahí viene un azul Que a ver No nos viene Como tal no nos viene Nos está jugando bien Gracias a toda la gente que anda por acá amigos Jugándonos tranquilos Uy, quería hacer jitter click Pero tengo que hacer 5 clics por segundo Es la ventaja que tienen ustedes ante mí No sé cuántos clics por segundo hice amigos Espero poder haber hecho bien los 5 clics por segundo No me doy cuenta de cuántos clics por segundo Simplemente clicó así a lo estúpido ¿Sabes? Nos ponemos la de velo Uy, casi me caigo hermano Casi me caigo Quitamos Quitamos Ay, no Nos puede matar amigos Nos puede matar Voy a subir No me interesa nada Tiene bola de fuego Increíble Nada más tenía una, ¿verdad? Sí, creo que sí Nada más tenía una Por lo tanto No me preocupa nada Me las juego, me las juego No ¿Cuántos clics por segundo hice ahí? No sé amigos Buenísima Que leo Auxilio 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 amigos Tengo que hacer poquitos clics por segundo Tengo que acordarme de eso Oh, buenísima Ya no tiene cama ¿En dónde está su cama hermano? Geleo Hago 5 clics por segundo Increíble Rompimos una cama con 5 clics por segundo No Uy, uy, uy Casi estuvo a punto de matarnos amigos Y ahora por quién voy El gris está de este lado Por lo tanto ¿Saben qué? Necesito diamante Cama destruida ¿Quién me la destruyó? No sé quién me la destruyó Pero bueno Estaba desprotegida Así es que no me preocupa tanto Bueno, vamos a ir por el que me quitó la cama entonces Porque José ya está activo Ya sabe qué es lo que le está pasando en esta partida Ya, ahora sí me da miedo ir por diamantes amigos Ya no quiero ir A pesar de que tenga charnes o no charnes Ya no quiero ir Me da miedo Se imagina que me caiga allí en un hoyito Solamente queda blanco Rosa No, no, perdón Blanco, gris Y aqua El aqua soy yo Va a estar difícil la situación amigos Me voy a comprar perla dender Y una poción de velocidad Perla dender por acá La poción de velocidad por aquí Uy no Uy no amigo Uy no amigo Cinco clics por segundo Be like Cinco clics por segundo Be like Uy Dios mío Es que el vato también tiene cosas de diamante Miren, vamos a ver ¿Cómo llegó acá? Estaba arriba Ok Entonces yo voy a tener que hacer puente por acá ¿No viene o sí viene? Creo que no Este puente me da mucho miedo La partida ya me está dando mucho miedo Sí, es la dificultad más difícil Uy, ya vi un hoyito ahí amigos ¿En dónde está el blanco? ¿En dónde está el hermano? Ah, ya se le quitó Ya murió Nada más queda José contra mí Por lo tanto José, ¿en dónde está? What the fuck? José tiene que estar por aquí Porque tenía cama hace ratito el blanco No amigos Me está dando miedo ¿La ganaré o no la ganaré? José va a hacer lo posible por matarme ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Me va a dejar ganarle? José, discúlpeme Discúlpeme por favor Discúlpeme José Lo amo Gracias José Me deja ganar Todos en el chat José sos grande José sos grosso Vamos a tomarnos foto con él Saludos a José Y lo matamos Buenísima José Siguiente dificultad En contra de un quesillo La dificultad de dar 10 clics por segundo Amigos Lo bueno de este video Es que ustedes se van a dar cuenta De cómo es la forma En la que hago 10 clics por segundo ¿Sabes? Me gusta este video Qué bueno que lo hicimos en 2.0 Estuvo buen Ey, se quitó el chat ¿Por qué se quitó el chat? What the fuck ¿Se buggeó el chat amigos? Ahí está What Se me buggeó Google Chrome Ah, se me está buggeando Miren, watchen Ah, ya, ya, ya Pongan F5 en el chat chicos Por favor Dios mío Esto es increíble Se me crashó todo menos Minecraft ¿Por qué? No lo sé No creo que vaya a ganar esta partida Pero si la gano Soy el tocap de primera Ahí tenemos un stack de bloques Miren, la gente me está jugando muy bien Bueno, a ver ¿De este lado llega alguien? No Hay un Sian El Sian de hecho ya no tiene cama Por lo tanto voy a ir por su Entre comillas cama Que en realidad sería su isla Me da gusto ya poder cliquear normal amigos Ya poder cliquear bien Y poder hacer bastantes clics por segundo ¿Saben qué es lo que no me da gusto? Que no tenemos nada de diamante Esta partida O sea, la dificultad no es tan difícil Y se me está poniendo todo en contra El Minecraft se me pone negro El Google Chrome se me crashea El OBS se me crashea El stream se me apaga El stream se me corta Todo pasa amigos Todo pasa de una Uy, uy, uy Tenemos 3 esmeraldas 3 por 4, 12 Así es que vamos a tener 2 esmeraldas Va a ser para nuestra armadura Para nuestra espada Y también 2 de sobra Uy, no hay Nos dio nada más 2 No nos dio 3 Increíble Bueno, ya que no nos dio a 3 en cada uno Vamos a tener que renunciar A nuestros sueños frustrados amigos ¿Quiénes quedan? Quedan bastantes Pero no sé Ey, y todavía queda José Miren, queda morenita Morenita guión bajo Ah, me da ternura Porque es rosita, ¿sabes? Supongo que es una chica No sé Chica morenita Por favor No se nos enfrente Porque que si yo ya puede hacer 10 clics por segundo Y aunque no lo crea Que si yo con 10 clics por segundo Puede destrozar Miren, tenemos para charnes Y para protección Tenemos para nuestra armadura de diamante Y ya vamos a ir mucho mejor Yo, yo, yo Los clics del click derecho También cuentan No, no, no Solamente son del click izquierdo Porque el click derecho Ni siquiera ven cuántos clics son Hagan los que hagan No van a ver ustedes Rosita morenita Se le está enfrentando A un verdecito A un verdecito AFK Hola, rosita morenita Ya voy a poder hacer Bastantes clics por segundo Por lo tanto Uy, uy, uy Es proaza, eh Es proaza la piba No, nos sacó volando Increíble, amigos No se nos enfrente Porque que si yo ya puede hacer 10 clics por segundo Y aunque no lo crea Que si yo con 10 clics por segundo Puede destrozar Bien, tenemos más diamantitos por acá Tenemos 6 diamantitos A ver Última vida, amigos A ver qué hago con mi última vida Ya estoy desperdiciando muchos recursos Ya perdí un millón de esmeraldas Como 30 mil diamantes Por lo tanto Ya no tiene sentido Miren Ahí está la morenita Hola, morenita Hola, morenita Me da risa que va ella Full iron, ¿sabes? Ni siquiera va full diamante Que se me enfrente Déjese de venir, carnal Le voy, le voy, le voy No me va a dar con el arco La mato La mato La mato de una Buenísima Yo pensé que era mejor Ah, ganamos la partida La gané No lo puedo creer Increíble La win más rara del mundo La win más tonta del mundo La logramos hacer ahorita mismo, amigos Siguiente dificultad, chicos Va a ser hacer jitter click 15 clics por segundo 14 clics por segundo Épico, amigos Vamos a ver si ganamos la partida A ver ¿Cómo está la cosa? Rojo Rojo y rosa Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Ey Todas las partidas que he jugado las he ganado, eh Han sido raras Pero las he ganado Muchas gracias por sus follow, chicos Ay, pensé que me iba a caer ¿Por qué pensé que me iba a caer, gente? Tenemos 32 Justo nos gastamos 32 Miren, el rojito está de este lado ¿Hago full puente o qué hago? Me puedo caer ¿Me las puedo jugar o no? Me las juego Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Por aquí más o menos por donde vine, ¿verdad? Ahí está el rosa, eh El rosa me quitó el diamante Ojo No ¿Qué hago? Lo mato ¿Se murió? Uy, Dios mío El diamante Quedó ahí Sobrevivió el diamante Sobreviví No, viene el amarillo El amarillo nos va a querer quitar la cama o no Sí Quería quitarnos la cama Pero no sabía que esa no era la de nosotras Ya venimos de este lado El vato no sé Si ya sepa que tenemos la cama protegida o no Sí, se equivocó de cama Mira, puso XD en el chat Quiere decir que si nos está escuchando Nos está viendo Y se dio cuenta de que es bien focusero Va a venir, va a venir No, le dio miedo ¿Le dará miedo o no le dará miedo, amigos? Pues no, no le dio miedo Prefirió enfrentarse a Quesillo Buenísima Gracias, Quesillo Pone uno en el chat Gracias, ¿por qué? Quitamos cama What the fuck Quitamos cama Lo mato A ver, foto Tómense la foto, rápido Se va a morir Bueno, lo mato Y ahora vamos a tener que subir Porque creo que ya me van a quitar la cama, eh Hola No No me confío de que quiera foto Si quiere foto, véngase aquí Y vamos a hacer una maniobra Épica Lo tiramos En el momento en que yo quito esto No, no me dio tiempo No me dio tiempo Diablos, amigos Diablos Ahora vamos a tener que subir Y hacerle 15 clics por segundo Se quedó trabado, eh Hola, Rosita ¿Qué está haciendo? Rosita No huya, Rosita Lo voy a dejar vivo Sí, lo voy a dejar vivo Voy a ir por José José, lo siento Pero le voy a tener que llegar Perdóname la vida, Josecito Tiene bola de fuego A la madre Le esquivé GG Velocidad Regeneración Y venimos de una A matarlo A matarlo, compañero José A matarlo Tiene que morir de una De una Que leamos otra vez Le damos con esto No, no me conviene darle con esto José de una va a morir José de una va a morir De una va a morir Buenísima Solamente queda el Rosita ¿En dónde está el Rosita? Lo hubiera matado en el momento En que pude matarlo Porque si no ¿Te imaginas que pierda la partida? Que me caigo Cualquier cosa Venga PvP Uno versus uno Porga ¿En dónde está compañero David? Compañero David Rosa Venga hacia el centro Y hacemos un PvP Buenísimo ¿Dónde está David? Me va a querer quitar la cama Va a jugar así de tramposo ¿En dónde estoy amigos? ¿En dónde está mi base? Ya ni me acuerdo No, no Que no Ah, ok Ven, ven, ven David ¿En dónde estás? Yo estoy en el centro El vato estaba escribiendo Toda su vida me la aventaba Ahí en el chat Solamente tengo que matarlo Usted para terminar el video David Voy, pone Se tardaba media hora en venir David, en cuanto lo vea Peléeme por favor Ya, pelea Empieza la pelea David 3, 2, 1 Espera No, la pelea Se viene La pelea se viene Pelea decisiva Fuá 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 Espera Suscríbanse Pone a David lo voy a tener que matar Que asesinar Para ganar Esta hermosa Y queridísima partida Chicos Gracias a todos Por haberme acompañado En este video El día de hoy O sea Me sentí bien Porque traje una serie Que estaba muerta Amigos en mi canal Al menos en mi canal Porque muchas personas Seguían subiendo videos De este estilo De acepto el reto Con tres dificultades Y se les agradece demasiado Porque hicieron que La temática de este video No muriera Se les agradece Muchas gracias Guapos Así es que bueno Gracias a todos Por haberme acompañado En este hermoso directo Gracias a todo el chat Que está por ahí Por la pantalla Del lado izquierdo Saluden a todos Gracias a todos chicos Se les agradece Y nos vemos Hasta la próxima Recuerden dejar Bastantes likes chicos Para que podamos Seguir trayendo Esta serie A el canal Y sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós